Vamos directamente con nuestro compañero José González, quien nos tiene un recuento de lo que sucedió muy cerca de este complejo. Alfonso, efectivamente estamos a escasas cuadras donde tú te encuentras, donde está llevando a cabo este importante evento. Y en estos momentos aquí en el Parque Unión todo está bajo calma, pero esto no fue todo el día, ya que hubo también momentos tensos entre la policía y los manifestantes. Al menos tres personas fueron arrestadas. Los manifestantes cumplieron su promesa y protestaron en el día uno de la Convención Nacional Demócrata, en su mayoría de manera pacífica. Sin embargo, un grupo intentó ingresar al perímetro restringido del United Center, causando una situación tensa entre los manifestantes y los policías. Amel dice que ya vio cuando ocurrió todo. Que unas personas se metieron porque necesitamos que nuestra voz se escuche. Y pues la policía vino de un lado y luego del otro lado. Se sintió como muy... ¿Alcorrolado? Alcorrolado, ajá. Algunos de los puntos de protestas fueron el Parque Unión y el Parque 578, de donde la policía tuvo que evacuar la zona. Parte del grupo y los líderes dejaron el parque. Parte del grupo y los líderes dejaron el parque. La otra parte del grupo decidió quedarse aquí y cruzar. Y no voy a asociar esto con toda la marcha. Había personas que solo querían que sus voces fueran escuchadas y pasó eso. Pero hubo otra porción que decidió estar aquí, atrás, y brincarla cerca e irse al otro lado. Pero no vamos a dejar que suceda eso. Adam también estuvo presente y está en desacuerdo que la policía haya evacuado el Parque 578. Dice que eran como 10 personas entre la multitud y que todo ocurrió cuando la mayoría ya se había ido y que la narrativa que se está utilizando en las redes sociales es exagerada. Por su parte, el Centro de Información, en conjunto con el de Seguridad de la DCN, en parte expresaron Manifestantes rompieron una parte de la valla antiescalada a lo largo del perímetro exterior de la Convención Nacional Demócrata. El personal de las fuerzas del orden llegó inmediatamente al lugar y controló la situación. Además, dijeron que en ningún momento se rompió el perímetro interior y no hubo amenaza para ningún protegido. Otros manifestantes también dijeron que ellos no dejarán de hacer lo que puedan para llamar la atención de los funcionarios en la Convención Demócrata y así abogen por sus demandas, como son el derecho de la mujer y un alto al fuego en Medio Oriente. Pero las protestas no terminan el día de hoy. Hay que hay varias programadas durante toda la semana. Mañana, al menos cuatro. Solamente las que fueron autorizadas por la ciudad de Chicago. La primera iniciará a las nueve de la mañana y la última a las siete de la tarde. En vivo desde el Parque Unión, José González, Noticiero Telemundo Chicago. Rezo contigo, Alfonso.